No, no estoy aquí que habla de boba. ¡Ay! Bueno, Josécito Ron, no, bueno. Como padrastro, pues ya tiene su papá. Lucerito Mijares ha dado mucho de qué hablar últimamente, pues no solo al sorprender por el increíble talento querido de sus padres, sino que la vimos dando declaraciones que han sido titulares en varios diarios, como la vez que la vimos chuleando a peso pluma, como posible novio, por lo que causó revuelo en su momento. Ahora, en un nuevo capítulo, opinó algo que causó revuelo en redes sociales, pues en sus propias palabras declaró que le gustaría tener como padrastro al actor mexicano José Ron. Pero quisimos saber qué opinaba de esto el papá de Lucerito, o sea, Mijares, y esto fue lo que dijo. Como padrastro, pues ya tiene su papá. Tal parece que no le cayó en mucha gracia, pero se lo tomó del mejor modo. Pero no solo eso, sino que el mismísimo José Ron reaccionó también a la petición de la hija de Lucerito. Sí, sí, me dio mucha risa. El guapo actor agradeció que Lucerito lo tome en cuenta, pero para tristeza de la fanaticada nos dejó estas palabras. Pero bueno, yo a su mamá la adoro, la respeto, solamente hay una amistad hermosa. Aunque quién sabe qué vaya a pasar si ya se dio el primer paso, Pues, ¿qué opinas de verlos juntos? ¿Será que José Ron tendrá competencia frente a Mijares? La respeto mucho, pero no hay nada. Pues recordemos que últimamente se estaba vinculando a Lucero y Mijares tras su intensa gira de conciertos en donde para más de uno les pareció una perfecta forma de regresar y retomar una relación. Hasta que se le dio la oportunidad de regresar a las pantallas chicas. ¿Le estarán pedaleando la bicicleta a Mijares? Déjanos saber en los comentarios.